bienvenidos a en de noticias en nacionales la policía desarticuló una banda que vendía drogas a domicilio en managua entre los detenidos está el supuesto jefe de los delincuentes y seis personas que serían miembros de la agrupación hasta el instituto nicaragüense de deporte llegan los retos de carlos garcía solórzano el máximo dirigente del deporte de nicaragua quien falleció anoche también será homenajeado el sábado en el salón de la fama en internacionales david cameron aseguró que cumplirá con entregar más autonomía a escocia el primer ministro se refirió al referéndum en que los escoceses decidieron seguir perteneciendo al reino unido con un 55 4 por ciento de los votos miles de fanáticos por todo el mundo compraron el iphone 6 o el iphone 6 plus las tiendas de apple de diferentes ciudades tuvieron filas largas de aficionados que esperaban el lanzamiento de los nuevos teléfonos y en fama jennifer lópez sigue con la moda de los vídeos calientes la cantante lanzó un atrevido clip musical junto a y ya saela para esta y otras informaciones visite nuestra página el nuevo diario punto com punto ni y nuestras redes sociales